Estamos padeciendo las consecuencias trágicas de tener a un agitador en la presidencia, un revoltoso. ¿Qué se imaginan para su concepción conservadora? Este es fifí, fifí, pues somos como gente muy extraña. Esa era, es era. Claro que soy agitador de conciencia, si estamos por la revolución de las conciencias, y eso es lo que ellos no quieren. ¿Cómo se van a agitar las cosas si son conservadores? ¿Qué es el conservadurismo? Pues conservar, mantener el status quo, que no se mueva nada, que todo siga igual. Agitar significa reformar, transformar, revolucionar, eso no. No, hay que mantener el estado de privilegios, que sigan ellos robando y que no paguen impuestos y que se elimine la educación pública, porque ese es su pensamiento de él y de muchos. El otro día me preguntaban, oye, ¿pero cuántos son los que están en contra? Le digo, pues son millones.